En el primer semestre del año, entre 700 mil y un millón y medio de sacos de café resultarán afectados por las altas temperaturas. Esa es una de las conclusiones del estudio realizado por la Federación Nacional de Cafeteros, que además detectó que el 16,5% de los árboles tiene síntomas de marchites, cuando lo normal es menos del 8%. En general se afectan los 94 municipios cafeteros antioqueños, pero indudablemente los municipios del suroeste, municipios como Andes, Ciudad Bolívar, Fredonia, que tienen alguna caficultura por debajo de los 1.400 metros, es la que se ve muchísimo más golpeada. Ante los daños, el gobierno anunció líneas especiales de crédito y entrega de cierto tipo de fertilizantes gratis a productores en municipios cafeteros con declaración de calamidad pública. También la broca le gusta el calor y va a buscar el grano de café precisamente en los momentos calientes. Ahí tiene mucha incidencia el trabajo que puede hacer el caficultor, porque la broca sí es algo que nosotros podemos controlar. El informe es el resultado de una muestra aleatoria realizada a 7.048 fincas cafeteras del país.